... Buenas tardes a todos, buenas tardes a todos. Gracias por venir a esta presentación y coloquio del libro de nuestro amigo y periodista, escritor, Javi Montilla. Para mí es un honor estar hoy aquí en nuestra sede, como así nos comprometimos a hacerlo, presentando su libro. Yo conocí a Javier Montilla por un email, si no recuerdo mal, en un libro, en unos primeros escritos que estaba formulando, defendiendo lo que defendemos todos los que estamos en este partido, que es la libertad. Vino al Parlamento, me hizo también que era una entrevista, si no recuerdo mal, y que luego la publicó. Y en fin, es una persona libre, básicamente, que yo creo que es un gran objetivo, un ciudadano libre, que escribe con libertad y que eso, pues la libertad a veces es cara, pero vale la pena. Yo creo que en este partido lo sabemos bien y esa libertad que hemos ejercido nos está dando frutos ahora, después de un tiempo trabajando, después de picar mucha piedra, como se suele decir, y el ser coherentes, el ser libres, el no tener ningún tipo de mochilas ni condicionamientos, yo creo que en un momento político como este, hace que Ciudadanos sea cada día más fuerte. Y yo creo que es un poco lo mismo que le está pasando al libro, los muros de Cataluña, de Javier Montilla, que con dificultades, pero cada día mejor y con más fuerza, pues está llegando a muchas casas, a muchos hogares, a tertulias, a entrevistas, y yo soy partidario, a pesar de las dificultades, de congratularnos de que hoy el libro de Javier sea uno de los más vendidos de la editorial Anaya en Cataluña, hoy lo veía por el Twitter, que se esté vendiendo, que se esté empezando ya a trabajar en la segunda edición, si no me corriges, lo comentabas el otro día, porque es importante para él, porque él lo ha escrito y en definitiva se lo merece sobradamente, pero es importante para todos los que defendemos la libertad, la igualdad entre todos los ciudadanos españoles y la unión también dentro de este país, a pesar de las dificultades. Porque cuanta más gente lea su libro, más gente va a conocer la otra Cataluña, la que no se escucha oficialmente muchas veces, la que no vemos en la televisión pública, la que no leemos en los medios oficiales, o la que no tiene voz muchas veces más allá de nuestro grupo parlamentario, de alguna entidad o sociedad civil, o entidad civil contadas, pero también potentes que hay en Cataluña. Y yo creo que es muy importante que este tipo de libros se vayan conociendo, leyendo, sobre todo divulgando, porque le dan a Cataluña y al conjunto de España una visión mucho más plural, enriquecida y sobre todo contrastada a la oficialidad que muchas veces, por una mentira repetida mil veces, hay gente que se las cree. Y no solo se las creen en Cataluña, sino fuera de Cataluña, que a veces es igual o peor, porque a veces vemos que en el resto de España no solo no hay comprensión ni conocimiento de lo que está pasando en Cataluña, sino que a veces hay posiciones equidistantes, simplonas, en fin, en definitiva, que nada ayudan a precisamente arreglar este país. Yo, respecto al contenido del libro, que lógicamente el autor nos dará más detalle, habrá un coloquio después para que podamos hablar de él, a mí lo que me gustaría destacar sobre todo es la valentía, la libertad a la hora de escribirlo, y sobre todo que quede negro sobre el blanco, cosas que a veces hemos comentado, que hemos denunciado, que hemos explicado, pero que seguramente nunca se han sistematizado e impuesto en un libro. Yo creo que es muy importante. Este libro y otros lo están haciendo. Ya os avanzo también que es intención del partido y también de la Fundación Tribuna Cívica, que como sabéis es una fundación impulsada por Ciudadanos. Ya os avanzo que en otoño y en invierno, si es posible, vamos a hacer un ciclo precisamente de presentaciones como esta, que Javier estrena prácticamente antes, incluso que empiece ese ciclo, y lo invitaremos nuevamente en un futuro, pero os avanzo que autores y personas que están escribiendo, defendiendo la libertad, la igualdad, la solidaridad entre los ciudadanos españoles, las reformas democráticas que estamos pidiendo, van a tener un espacio en nuestra fundación y vamos a utilizar también nuestro, cada vez, círculo más amplio de votantes, de simpatizantes, de gente que llega a nosotros, para poder tener fuerza. Hay que organizarse para poder difundir nuestro modelo de sociedad, las ideas que queremos y los valores para esta sociedad, y yo creo que hemos pasado a la acción, y ya no solo hay que hacer política, digamos, en un parlamento, en un ayuntamiento, que es importantísimo para cambiar las reglas de juego en la sociedad, sino también hay que divulgar y tener un círculo de personas, de libros, de textos, de documentos, de informes, que ayuden a situar en el debate político una opinión bien distinta a la que, como decía antes, conocemos oficialmente. Yo no quiero tapar mucho más con palabras lo que Javier os tenga que explicar y el coloquio posterior, pero sí que quiero darle las gracias a Javier por haber presentado este libro. Sabéis que se ha presentado también en Gerona, lo presentó con Jordi, que se va a presentar, si no me equivoco, en Tarragona, en Lleida también, y que lo vamos a hacer todas las veces que haga falta, porque los ciudadanos de toda Cataluña, y también lo has hecho en Madrid, también estuvieron nuestros compañeros de Ciudadanos en Madrid, has estado, me consta, en Sevilla, en otras partes de España, con mucho éxito, y a mí me... yo te felicito porque es bueno que conozcan a catalanes que queremos seguir siendo españoles, que defendemos la libertad y que defendemos la convivencia dentro de nuestro país. Es fundamental porque si la visión que se llevan de nuestra tierra es la que ofrece nuestro gobierno autonómico o nuestro desgobierno autonómico, y la visión puramente separatista, y de enfrentamiento continuo y perpetuo que tienen esta ideología que es el nacionalismo, desde luego no solo nos sentimos representados, sino muchas veces ofendidos, y nos sentimos también incomprendidos, o de alguna manera incomprendidos o no comprendidos suficientemente por el resto de españoles. Yo creo que ese es uno de los problemas que tenemos a veces los catalanes, que es que nos representa gente, porque ahí están, y hay gente que les vota, hay que recordarlo, no hay que olvidarlo, pero también es verdad que el sistema electoral les favorece, también es verdad que hay un círculo de oficialidad que lo permite, pero nosotros tenemos que organizarnos para que algún día en Cataluña hay un gobierno que represente a la mayoría de catalanes, y hay un gobierno en Cataluña que tenga la convivencia, la libertad, el progreso económico y social como principales valores de trabajo, y no el enfrentamiento, no la xenofobia, no el odio, y no la lucha continua entre territorios y olvidando por medio a las personas. Yo creo que ese es nuestro trabajo como partido, ya no tanto en esta presentación, pero yo creo y estoy convencido de que ese crecimiento que están teniendo Ciudadanos cualitativamente es muy importante, no solo estamos creciendo cuantitativamente en escaños o en intención de voto, sino también cualitativamente. Nuestro discurso, nuestra presencia, nuestras preguntas, nuestra alternativa, nuestras proposiciones de ley, nuestras interpelaciones al gobierno están marcando el camino a una futura oposición y alternativa en Cataluña. Hoy lo vemos difícil, porque es difícil, porque llevan 33 años gobernando los mismos, con diferente etiqueta, pero los mismos, la misma ideología. Pero algún día en Cataluña tenemos un gobierno que nos represente a todos. Y eso va a ser así, les gusta o no. Y nosotros vamos a tener buena parte de responsabilidad en que eso se produzca. Algunos de los que hoy todavía no se han enterado dónde están, se enterarán tarde o temprano, no les quedará otra, y tendrán que sumarse a nuestras propuestas. Algunos despistados que no saben si quieren seguir siendo españoles o no, o si quieren levantar fronteras o no, no les quedará otra, con los tortazos que se pegarán en las urnas, o Tomás, que tendrán que cambiar su posición. Y otros tendrán que enterarse que Ciudadanos ya no solo es una anécdota, sino que es un eje central para construir una alternativa política en una Cataluña constitucional. Ese es el objetivo de este partido. No va a ser fácil, pero lo vamos a conseguir. Y seguramente necesitaremos el apoyo de mucha gente. Yo solo recuerdo que hace seis años y medio esto no existía. No había articulado una oposición constitucionalista, democrática y de progreso en Cataluña. No, estaba articulada. Hoy está articulada, tiene representación, va a tener más presencia municipal en las próximas elecciones, sin duda, y va a seguir creciendo como grupo parlamentario y como grupo también de influencia en la opinión pública catalana. Eso es así, y no va a ser sencillo, os lo digo, pero lo conseguiremos. Y personas como Javier, sin duda, han contribuido, han apoyado en campaña electoral a Ciudadanos, han estado en actos nuestros, y eso yo tengo que agradecérselo eternamente, porque no es fácil mojarse, mucho menos al lado de algunas minorías hoy. Minorías hoy, ya veremos en un futuro, pero es muy de agradecer que haya gente como Javier, que en esta última campaña, como otros, como Juan Carlos Giraota, Javier Nar, Miguel García, Fernando Martorell, Francesc de Carreras, Arcadi Espada, en fin, todos los que ya conocéis y cada vez más gente que nos apoya, se han ido mojando cada vez más. Pues cada vez seremos más, y personas como Javier Montilla hacen falta, porque si ellos se mojan, la gente que les lee también sabe que hay una alternativa. Y si ven gente, referentes, que se van acercando a una corriente de opinión de la sociedad civil catalana como es Ciudadanos, al final, en definitiva, todos saldremos ganando. Unos, porque vendréis más libros, y seguiréis siendo libres, y podéis permitiros ser libres en tanto cuando vendáis libros, y otros, porque con vuestros libros, con más gente leyendo vuestros libros, seremos capaces también de movilizar a la sociedad para que hayan cambios. Así que, Javier, muchísimas gracias. Creo que hablo el nombre, yo diría, unánimemente, me atrevo a decir, de todos los militantes y simpatizantes de este partido, y te cedo la palabra, y esta es tu casa y esta es tu sede. Gracias.